Me gustaría preguntarle a Messi y a Cristiano, si no les resulta un poco sorprendente que el planeta les considere a ellos los dos mejores jugadores del mundo y que ellos, sin embargo, en sus votaciones no se hayan votado entre ellos. Ni Cristiano ha votado a Messi, ni Messi ha votado a Cristiano. O sea, no solo no consideráis al rival el mejor del mundo, ni tan siquiera entre los tres mejores del mundo. ¿Hay algo más en este tipo de votaciones que aspecto estrictamente deportivos? Obvio, ¿cómo no voy a considerar a Cristiano entre los tres mejores? Sería estúpido, ¿no? Pero creí que Xavi, Iniesta y el Kun eran elegidos por mí y por eso lo voté nada más. Y no ha tenido oportunidad de votar. Ha tenido un golpe, fui a selección y me mandaron a casa. Y no voté. ¿Has entendido? ¿Bien? ¿Qué te parece? Pues mira, ha sido el único momento de complicidad entre Cristiano y Messi porque Messi se reía un poquito de las entendidas. Bueno.